hola qué tal mi gente y bienvenidos una vez más a este su canal aquí soul y en esta ocasión traigo para ustedes el episodio 3 de bowser fury vamos a ver qué tanto avanzamos vamos a estar un ratito nada más no sin antes invitarte a suscribirte dejarme tu like activar la campanita si te gusta mi contenido y quieres estar al pendiente de él pues te invito a suscribirte que no te cuesta nada y siempre puedes arrepentirte y sin más vamos para allá a ver nos quedamos con 21 solecitos verdad a ver qué tantos agarramos aquí y vamos a revisar el mapa ya tenemos completado aquí 5 este es el del mundo estos 5 también estos 5 y este solo ok hacen falta que ellos hasta ahorita que les está pareciendo la serie bueno en sí el juego menos ahora me gustó mucho yo aquí voy a pecar de de sincero pero este juego ya lo terminé yo lo estuve jugando con mi hija y pues nos tocó terminarlo así que no va a haber mucha sorpresa para mí pero pues va a ser más rápido para ustedes y no va a ser tan tedioso que agarrar las moneditas azules una la señal francés podremos vamos muy bien vamos bien muy bien muy bien muy bien todos a la primera y sin quejarme Sol felino De este lado Está el coliseo, ¿verdad? Así que Ok Aquí solo nos falta Una Vamos a ver si se ve por aquí Por las orillas Y si no, pues vamos a buscarla De eso se trata, ¿no? Ah, ya la vi Ahí está Ok, yo creo que se va a agarrar Solo con la botita Solo por no darle la vuelta a la bota Perfecto Un sol felino más Ok Ok Vamos a revisar el mapa ¿Qué nos hace falta aquí? Ok Aquí abajo se ve sospechoso Pues no Ok Ok Ay, mira, ya hay una nube Vamos para allá Perfecto Perfecto Uy, casi me caigo Uy, casi me caigo Este debe ser de mundo, ¿no? Me imagino Sí, es de mundo Ok Ok Ahí estaba la gatita llorando ¿Verdad? Creo que la vez pasada la No la alcanzamos a terminar Ok Ok Pide tres gatitos Cuestión de buscar en esta misma zona Los otros que faltan Ok Ahí hay uno Ok Yo creo que no la voy a hacer Estoy con el Estoy por el agua Así que Porro Y me sostengo Sí, así era Ok Ok Llevamos dos Esto ya lo agarramos Ok Ok No creo que ahorita tenga caso Vencerlo la verdad Yo creo que es mejor juntar un poquito más Ah, ¿en serio? Y ya sí se va Bowser para después Adiós Adiós, amiguito Ok 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 Los perro Uno Y una vez No, ya que estamos por aquí Vamos a agarrar las cestas Ok ¿En dónde hay más? ¿En dónde hay más? Ok Ok Ahí hay una Y ahí hay otra Son tres Y la cuarta La vi Como vemos bien Yo creo que ahí Ok Ya nada más nos queda una Ahí pelen el ojo A ver si la ven por ahí Yo ahorita No la veo Yo creo que vamos a agarrar el conejito ¿No? El que se desbloqueó ahorita También Ya que estamos Aquí está Uy Esta es de fuera Pensé que era de las mismas De ahí del Colisa ¡Eh, vale! Me lo están haciendo más grande Porque crece y crece La HS Vamos a ver Aquí hay Ok A ver si ahora sí Ya salió la última ¡No! Ok Aquí hay otro Ok Una campanita De aquel lado De este lado No se ve que haya nada Y ahora campana ¿Dónde se ocultó? A menos que esté aquí Al inicio No manches Ok Vamos a buscar a Plessy Para ir avanzando un poquito Porque Al menos ahorita No queremos enfrentarnos A Bowser Yo creo que hasta las 30 Estaría bien Ahorita Por aquí vi una La verdad No importa Oh no Plessy me abandonó Amigo 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 Ah mira También ya vi otra acá Ok Vamos a huir de él Perfecto Mira Regaladita Regaladita Ahí en la mano Adiós Popo Bueno Sigamos A ver Allá como quedamos Combate contra Pum Pum Felina Ah pues Aquí estamos Otro combate Combate a las moscas Todos los hijos De Bowser Andan por aquí Lástima que esto Está tan facilito La verdad Ok Ya tenemos Una Dos de misión Una de monedas Aquí lo ideal Sería ir Hacia la otra Tomarla Y luego regresar Por la tercera De aquí Ok Plessy ¿Dónde estás? Aquí Vamos 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 Para acá Ok Ok Se lo chingó esto Ok, seguimos avanzando Se me pasó ese de allá No, ahí está Ok, voy a intentar llegar hasta allá Y no perder tanto tiempo Perfecto No, ¿en serio? ¿Qué pedo? Ok, ok, ok Ok, para acá hay camino Para acá no Creo que va a ser para acá Ok, ya lo tenemos ¿Llegará el fuego aquí? No Que le vaya bien, señor Bowser Koopa Ocupa Como lo conozcas Ahorita le vamos a partir la cara No se preocupen Ya que eso vinieron a ver sangre Ok, ya tenemos esta La de acá Ya se debe ver activada Ya Esta es una forma Pues la verdad Yo la considero ideal Porque Porque así Optimizan Lo que agarran Pues ¿Dónde estaban? Ok ¿A qué me refiero Con optimizar Lo que agarran Merda Era para arriba Ok Golpeamos Y llevamos ¿En serio? Ah, no importa Que me lo quite No quiero estaroteando Órale Son pinchillos Mismo Mismo Soquete Son pinchitos Cada vez Más rápido Ahí está No se supone Que le había quitado Las ayudas De Bossy Porque no me gusta Que ande matando Ahora vamos a meter Un pequeño cortocito Aquí Listo Sigamos Ya Estamos Sin ayuda Ok Ahorita Ahí arriba Checamos El mapa Y muy bien Aquí tenemos Cuatro En teoría Solo falta Una ¿No? Aquí está Sería la de El fuego de Bowser Aquí Bueno Ya lo tenemos Es aquí Lista Casi De este lado Tenemos Dos ¿Cómo va Bowser? Pienso que sí Alcanzo Ok Casa de monedas Azules Esto va a estar Buena Lo bueno es que Quitaron A los A los enemigos Ok Uff Casi Ok Sigo 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 Me da miedo Caerme Porque No sé Si vaya a haber Alguna apertura O algo No Ok Bueno Pues vamos a hacer La que teníamos Pendiente Vamos a quitarnos Del fuego Ok ¿Dónde estaba? Estaba Ah Era de aquel lado Ok Aquí está Ok Y ahora sí Ya tenemos Aquí Completado Este Bloque Esta isla Es el Coliseo ¿Verdad? ¿Qué pasa Si vences A Bowser Antes de la Batalla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieren ver O qué? Ok Ok Ya tenemos Aquí Completado Blesy Ah Aquí está Ok Aquí ya La voy a agarrar De una vez Uy No alcanzo Una pasadita Eh Miren El gatito Aquí está ¿Y cómo No lo llevamos? Ahí 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 Corre Corre No Ya no corras No Ya no Alcanzo Bueno Ya sabemos Cómo ¿Sí? En Plessy No creo ¿Verdad? No Ok Cuidado Ok Subimos Vamos a una parte segura Ok Vamos a tener que bajar por acá Y de ahí ¿Cómo lo llevamos hasta allá? Al sol lo pude haber agarrado Ok Baja el camión La misma técnica de la vez pasada Ah Mira ahí está Uy uy Solté al gato Si mojamos al gatito lo van a soltar Así que por eso Ni siquiera los charquitos bajitos Ok Ok Y lo tenemos Eh 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 Imbécil Listo El último gatito Ya cuántos llevamos 33 Ya vamos a partirle su mandaina en gajos a aquel Dale Bowser Ya que vienes Traite un topper Que te voy a dar hasta para llevar Loco Ah no me fijé Rápido la quiero agarrar antes Ahí está Bueno y ahora sí Vamos Rumbo Hacia las Ok Las tomas que da este juego Loco Es un perrona Ok Aquí nos vamos a hacer grandes No importa Aquí hay como un truco Bowser no puede brincar aquí Ojo Ojo Ya puede Olviden lo que dije Muere Shina Shina Ahí está Quedó otra estaca por ahí Si quedó un montón Loco No Loco No No Ok Godzilla vs. Donkey Kong Bájate Cuéntenme qué les parece la mecánica El juego en sí trata de una pelea contra un boss Total, o sea, siempre está el boss activo Y a veces sale antes, a veces sale después Ahí me ha tocado que ha salido a los 10 segundos después de que se oculta otra vez Ok, desbloqueamos una nueva área Parece que Bowser Jr. tiene algo más que decir Uy, esperaba que esta vez volviera a la normalidad Bueno, también es lógico, nadie resiste los ataques de Mario como mi papá Anda, vamos a subir a lo alto de esa catarata para buscar más soles felinos O muy bien Ok, mapa desbloqueado Y como podemos ver ya tenemos Tenemos varias zonas que están totalmente limpias Esta... me falta una misión Pero yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí Vamos a seguir continuando en otro capítulo Si les gusta la serie por favor apóyenla con un like Que se agradece bastante Eso me ayuda a traerles más contenido Motiva y hace que Intente mejorar mi contenido para que sea de su agrado También una suscripción se agradece un montón Y si comparten este video me ayudan a llegar a más gente Que YouTube me recomiende Y poder ir creciendo poco a poco Sin más, les agradezco mucho haber visto este video conmigo Y nos vemos en un siguiente capítulo Chao, chao Chau 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 Chau